Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook espero que esté muy bien, un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado al máximo y sobre todo que nos hayamos portado bien porque al final de cuentas, pues eso es lo único que nos trae buen resultado el portarnos bien, el acatar las reglas y en simple y sencillamente ser buenas personas y pues bueno, ahora que ya se están conectando, quiero comentarles un poquito sobre mi crónica de este día tiene que ver con una historia súper interesante, ya estamos en clases ya los niños, ya comenzó el año escolar hace un par de meses y ya comenzaron las clases ya los niños van a la escuela, niños y niñas, y pues bueno, hay un peligro latente allá afuera que muchas veces ignoramos, muchas veces nos confiamos, creemos que por estar en Estados Unidos todo es seguro, todo es color de rosa, que aquí las leyes son... y sí, en parte tiene razón las leyes son más justas, las autoridades investigan más que si lo comparamos a nuestros países pero eso no quiere decir que no ocurran cosas malas y pues bueno, quiero comentarles lo que le pasó a Lupita Lupita el viernes, ella tuvo ganas de tomarse un refresco y ella salió de su escuela una high school en la que ella estudia, ella tiene 14 años, y pues Lupita salió de su escuela y se fue a comprar a un McDonald's que estaba cerca de ahí su idea pues era comprarse la bebida y su comidita y regresar pero lo que sucedió fue que como tenía tiempo suficiente después de caminar ella decidió comérselo ahí, entró a comer no se percató que había un individuo que la estaba viendo había un sujeto que la estaba observando adentro del McDonald's y pues la chamaquita, la chica, la humilde muchacha, la ingenua muchacha mejor dicho no se percató de eso y cuando ella salió, el individuo se fue detrás de ella en su camioneta Forex Explorer y la alcanzó y le ofreció raid, él le ofreció un aventón a ella y ella inicialmente rechazó eso, le dijo que no, que no estaba dispuesta a irse con él pero el tipo insistió, le dijo vas a llegar tarde a clase, etcétera y al final ella aceptó eso, y qué fue lo que sucedió bueno, cuando ella aceptó el raid, se subió a la camioneta del tipo el tipo se fue en sentido completamente opuesto a la escuela y ella empezó a decir qué pasó, ella trató de abrir la puerta para bajarse y cuál fue la sorpresa, el tipo la sujetó del brazo, la soltuvo fuerte para evitar que se bajara y la amenazó le dijo que le iba a ir muy mal si intentaba bajarse y al final la metió en un estacionamiento, en un predio baldío y ahí la consumió el hecho, ahí la violó, abusó de la chica abusó de ella como quiso, fue básicamente una hora que el tipo estuvo con ella y se aprovechó de su dignidad, el tipo la ultrajó y luego pues la intimidó, le dijo que no fuera a decir nada bueno, como todo el abuso fue en la camioneta la vistió, o se vistió mejor ella y la fue a dejar ahí cerca de la escuela la dejó ahí, la niña corrió inmediatamente, corrió y fue a pedir ayuda cuando pidió ayuda a las autoridades escolares llegó la policía local, esto fue en Las Cruces, no México llegó la policía local y la policía empezó a investigar se dieron cuenta de que definitivamente la había seguido una Forexplorer la alcanzó y empezaron a buscar al dueño al final encontraron la camioneta Forexplorer en un estacionamiento en otro estacionamiento abandonada no se sabe cómo es que él se fue de ese lugar a lo mejor otra persona la recogió, a lo mejor se fue en Uber pero quién sabe, lo que sí es un hecho es que este individuo fue arrestado lo acusaron de secuestro en primer lugar lo acusaron de asalto sexual lo acusaron de violación lo acusaron de actos indecentes en contra de una menor de edad y bueno, le espero un largo proceso legal pero aproveché esta crónica quise aprovechar esta crónica para recordarnos a todos que estamos en riesgo, riesgo latente de ser expuestos a de que nuestros hijos caigan en manos de pervertidos gente depravada, gente que no le importa nada gente que no toma en cuenta el dolor ajeno y pues que le hagan un daño a nuestros hijos y uno piensa que tal vez son las hembritas no, los varones corren el mismo peligro hay casos de varones que han sido violados también así es que el mismo peligro simple y sencillamente que uno como padre suele inclinarse más en defender la hembra porque como por naturaleza la hembra es más víctima de abuso sexual pero en realidad el riesgo es el mismo y pues como estamos en clase ya nuestros hijos están en escuela decidí hacer este live para recordarnos de que hablemos con ellos es un buen momento para decirles que en primer lugar nunca deben de aceptar poner en el mundo sufrirse en auto de un extraño y por consiguiente lo mismo tampoco hablar con extraños porque al final de cuentas cuando, o sea ha habido personas que simplemente hasta las han desaparecido o las han matado por cometer este error así es que bueno Dios quiera de que no se repita lo que le pasó a Lupita pero mientras eso ocurre tenemos que nosotros mismos tomar las medidas pertinentes para cuidarnos verdad así es que gracias mi gente cuídense mucho gracias por haber estado conectado a este Facebook Live compartan este video aquí está el enlace con los pormenores ahí está la cara del tipo este del susodicho que fue arrestado ahí están los pormenores la fotografía de la niña ahí pues básicamente que pasó este abuso y pues bueno esperemos en Dios que no se repita como les dije hasta pronto su amigo su reportero Mario Guevara recuerden lo veo primero aquí y compartan este video por favor